Vale, pues vayamos paso a paso. Fácil. Marinette está enamorada de Adrián. Y él está enamorado de Marinette. Entonces, ¿qué problema hay? Quiero decir, es tan simple como eso. ¡Por Dios, tía! Nunca coges el teléfono cuando necesito que me des un consejo. No podía cogerlo. Estaba en clase. Ya, bueno. Como ves, he tenido que apañarme por mí misma. Oh, no, Nora. Ya te lo he dicho. Tienes que hablar antes de actuar. Ya, pero hablé. Dije cosas de los hermanos de Bubi. Nora, no lo digo en ese sentido. Y creo que le he puesto en un apuro en redes sociales. La cosa es que creo que he enfadado un poco a Bubi. Oh, no, Nora. Sabes que no puedes hacer eso. Tengo a mi portadora. ¡Yo también! ¡Ah, no! Él y Alia están enamorados. Los mismos problemas de siempre. ¿Por qué no les preguntamos qué piensan antes de hacer ningún plan? ¡Puede que la haya encontrado! Alliance, llama a Marinette. Has contactado con la mayor fracasada. No te molestes en dejar un mensaje. No merece la pena. Marinette, soy Zoe. Sé lo complicado que puede ser el amor. Estaré fuera de tu edificio si quieres hablar. ¿Ah? Alia, te necesito. Tiki, ¿le pasó algo a Marinette? No, está bien. He reclamado su prodigio para que pueda vivir su historia de amor con Adrián. Oh, Tiki. ¿Y qué vas a hacer ahora? Elegir una nueva portadora. ¡Ah! Y tú, una vez fuiste una gran portadora, me das seguridad. Estoy segura de que podrás cargar con esta responsabilidad. Pero, ¿qué voy a hacer con Nino? Será mejor si no le dices nada. No, no sé si podré, Tiki. No me gusta ocultarle cosas a mi novio. Entiendo. Si lo hago, ¿crees que Marinette tendrá una oportunidad de vivir su historia de amor con Adrián? Ajá. Si significa que mi mejor amiga puede ser feliz, ¡acepto! Bueno, creo, creo, creo que voy a irme. Ah, claro. Lo siento. Lo siento. ¡Ah! ¡Nubes! Creo que tendrás que esperar un poco antes de ir a casa. Sí, esperemos hasta que Ladybug se encargue de esto. Ladybug y Cat Noir. ¡Ah! 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 Escarabella ha vuelto. Pero Cat Noir no está aquí. Estoy seguro de que todo saldrá bien. ¡Ah! ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¡Y yo soy vivo! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.